Coronavirus en la TV Laura G. Faltó a Ben a la Alegría por grave enfermedad Esta mañana Laura G. se reintegró a Ben a la Alegría luego de haberse ausentado por casi una semana debido a una grave enfermedad. La famosa conductora Laura G. estuvo ausente del programa Ben a la Alegría por casi una semana debido a que fue diagnosticada con una grave enfermedad respiratoria. A través de su cuenta oficial de Instagram, la ex presentadora de Televisa compartió una fotografía en la que explicó las razones por las que no estuvo en las cámaras de TV Azteca. El viernes fui al hospital a hacerme una prueba de influenza y salió positivo, añadió. Laura G. explicó que tomó drásticas medidas preventivas para no contagiar a sus hijos debido a que no tenía con quién dejarlos. Esta mañana, finalmente Laura G. se pudo reintegrar a Ben a la Alegría luego de haberse ausentado por esta grave enfermedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!